Bienvenidos a los videos de capacitación de Natural Software. Para más información pueden ingresar en www.naturalsoftware.com.ar Bien, en esta ocasión veremos cómo controlar el stock mediante el semáforo, modificación masiva y poner el stock en cero. Primero, bueno, vamos a activar lo que sería el semáforo desde esta parte de abajo del sistema, haciendo clic derecho, perdón, doble clic y ya lo activamos. Bien, acá ya quedó en verde, quiere decir que no hay ningún inconveniente con el stock dentro de lo que sería la parte de los avisos. Vamos a hacer una prueba, vamos a ir a productos y servicios, buscamos un producto, en este caso si vamos a ver totales nos aparece en stock físico 10. Acá nosotros podemos cargar lo que sería un punto de pedido y un stock mínimo. Por ejemplo, un stock mínimo podemos decir de que sea 20 y el stock máximo que sea 500. Y después un punto de pedido que ya genere un pedido a partir de las 15 unidades. Guardamos y salimos. Bien, ahora cerramos el sistema, volvemos a ingresar. Una vez que ingresamos al sistema, volvemos a activar el semáforo de stock y acá nos aparece artículos varios, punto de pedido 15, stock actual 5, unidades a comprar 5. Entonces, nos da el aviso de lo que tenemos que comprar. Eso sería por un lado, para lo que sería la parte de controlar el stock. Recuerden de que todo lo que sería el control de semáforos, lo pueden encontrar desde herramientas, parámetros generales, avanzadas, semáforo. Bien, acá tienen todos los semáforos y las diferentes opciones para modificarlo. Entonces, ahora sí, vamos a seguir con el stock. Vamos a ir al menú stock, carga masiva. En carga masiva vamos a buscar, por ejemplo, todos los productos para traerlo en pantalla y modificarlo. Desde acá puedo cargar masivamente todo lo que sería el stock de mis productos. Los puedo ir cargando haciéndole doble clic y modificando los valores. Bien, acá me aparece el stock nuevo y el stock actual. Eso sería por un lado, también, o sea, yo puedo guardar y ya me deja guardado lo que sería el stock dentro de lo que es la parte de carga masiva. Ahora, por ejemplo, yo quiero poner todo el stock en cero. Entonces, es sencillo, vamos a ir a carga masiva, seleccionamos todo, ahora me va a traer, tarda un ratito, vamos a ir a stock nuevo, pero sobre la columna. Marcamos toda la columna completa y ponemos el valor cero. Damos a aceptar, ahí dejamos el stock en cero. Guardamos, y ya me está generando la entrada, entonces ya tenemos todo lo que sería nuestro stock en cero. Y ahora sí podemos volver a cargar nuevamente bien el stock como corresponde. Bueno, espero que les haya servido este video de capacitación y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, hasta luego.